Interés General Podcast Dame 5 Nos va a recomendar una peli, una serie y un libro entre otras cosas Y además, obviamente, hablamos de música Y... Dale... Esta madre... No te quedes ahora... Ahora sí, arrancamos por ahí Te pido Hilda que nos recomiendes dos discos enteros para escuchar De antes o de ahora, como vos quieras Me piden para este podcast Esta nueva forma de comunicarse Recomendación de dos discos enteros para escuchar Voy a empezar por uno Que se acaba de remasterizar Que se grabó en el año 81 Y salió en el año 82 Y es el primer disco solista de Gustavo Santaolalla Simplemente se llama Santaolalla Para los que nunca lo escucharon Es una buena forma de conocerlo A nuestro músico argentino Esa es mi recomendación número uno Y la número dos Es el nuevo disco de Lisandro Aristimuño Criptograma Me parece que es un disco profundo Oscuro Con pinceladas nostálgicas Que lo representan Y que también, en cierta forma Representa en este momento tan extraño Que estamos viviendo mundialmente Ahora te pido Hilda Que nos ayudes a varios de nosotros A conocer nuevas bandas O artistas no tan divulgados Voy a recomendar dos bandas Lideradas por damas Músicas Músicas Mujeres argentinas Compositoras Mil hojas Jimena Álvarez Sela Compositora Tecladista Guitarrista Y cantante Pop rock Actual Que me parece que está buena Para escuchar A los que les gusta escuchar Esa clase de música Y luego hay otra banda Liderada por una dama Que se llama La Femme d'Argent Sería como la dama de plata A ver Escuchemos un poco Muy refinada Con sonoridades electrónicas Y con cierta nostalgia De la cual me siento identificada Bueno Hilda Y ahora en Dame Cinco Te saco un poco de la música Para pedirte un buen dato De alguna peli No sé por qué Pero me la imagino Bien lejos de Hollywood Voy a recomendar Una que vi hace unos 10 días Mi primera película africana De la República de Malawi La película se llama El niño que domó el viento Y la verdad es que me pareció hermosa Es una película inglesa Viene de una historia real Así que es muy hermosa Y muy poética La recomiendo El niño que domó el viento Puedo traer agua Sé cómo hacerlo ¿Y con las series Cómo te llevas? ¿Sos de mirar? Yo no soy de ver muchas series Pero la única que vi Que me parece recomendable Es Unorthodox Que es corta Y cada capítulo también Es corto Y la temática Es bien interesante Y fuera de lo común Así que Unorthodoxo No ortodoxa Esa es la serie Que recomiendo Dicen que cada vez Se lee menos Por eso Hilda Te pido que nos recomiendes Un libro entretenido Quizás no tenga El secreto de la existencia Pero con que nos guste Ya es un montón No como libro fundamental Pero como libro Muy ágil De lectura Rápida Y actual Y entretenido Es la uruguaya De Pedro Y por último Hilda Para ir completando Las cinco recomendaciones Del día Quería saber Cómo te llevas Con la cocina ¿Tenés alguna especialidad O algo rico Para cuando te visitemos? Y estos días De cuarentena Estuve haciendo Los fines de semana Un budín de manzanas Integral Con pasas de uva Y con arándanos Y nueces También Hay una persona Que tiene un recetario Vía internet Que es Gigi Arroba Cocina La A De cocina Con el símbolo De arroba Da muy buenas recetas Y en este caso Está el budín De manzanas integral Que es el que yo hago En Dame 5 Tuvimos el placer De escuchar a Hilda Alizarazu Que bien que le sale decir podcast ¿Me piden para este podcast? Charlamos de música Libros, pelis Y otras cosas más Mi nombre es Hilda Alizarazu Me despido Y los saludo a todos Adiós Hasta la próxima Interés General Podcast Encontranos en Spotify En Instagram Y en